Preparate para Invasión 2020 Convención de Entrenamiento Para Invasión del Amor de Dios Los días 20, 21 y 22 de Febrero En Resistencia, Chaco, Argentina Pastores Anfitriones Apóstol Jorge Ledesma Y Profeta Alicia Ledesma Desde Houston, Texas El Evangelista Andrés Bisoni Con su ministerio Llevar el fuego del Espíritu Santo a las naciones Dios va a abrir los cielos sobre toda la Argentina Y Él va a descender con lluvia abundante A tal punto que las personas van a comenzar a sentir la presencia de Dios En tu trabajo, en tu escuela, en las calles Donde quiera que vayan La presencia manifiesta de Dios se va a hacer ver ¡Jesucristo es el Señor! En la música y alabanza Mi amigo Miguelito Desde Estados Unidos Apóstol Tommy Acosta Profeta Sarai Acosta Serán tres días de impartición y activación sobrenatural en tu ministerio Registrate ahora www.libreriasielosabiertos.com Email invasionalg arroba gmail.com Telefono 0362 440 95 07 Whatsapp 362 493 0193 Convención de Entrenamiento de Invasión del Amor de Dios 2020 2020 2020 2020 2020 2020 Gracias por ver el video.